salió la dj sesión de dj sesión sí bien visitado sesión turreo sesión 4 bien bien me estaba cayendo pedazo pero me recate bien de john c guacho ahí vamos a ver vamos a ver esa shit quiero decir que todas las sesiones salieron de tao me encantaron me parece lo que está notado me parece clave clave la me parece muy piola con dj está tu reo sesión te voy a hacer sentir dj está con el john c te voy a hacer sentir a que lado te voy a hacer sentir te voy a hacer sentir dj está con el john c cuando vamos a probar la técnica la nueva que aprendí pero siguen moviendo hasta que a mí me suba el kit y dale que se explote y que se note que ya anda buscando que en mi pantalón se note y dale que se explote y que se note que ya pide tu reo para que ese culo rebote rebote pégalo bájalo súbelo estoy sin compromiso y hasta el piso sacudelo está buenardo este tema a mí me gusta mucho john c igual generalmente pero bájalo súbelo estoy sin compromiso dj tau hey alerta llegaron los papás no se dan cuenta cuando suena esta canción se pone inquieta sedienta esa carita de tu rap baby me tienta yo tengo una botella arriba y no estoy en venta hey la calle los ángeles adrenalina entre el humo sale la rueda rechina mi nene es argentina y queda rechina anda conmigo y a los gilenica vida para para tao ponete cinturón chango te voy a hacer sentir dj tau con el john c cuando ya lo bajan en la forma en saiyajin vamos a probar la técnica la nueva que aprendí pero sigue moviendo hasta que a mí me suba el kit y dale que se explote hey que se note que ya anda buscando candy pantalón se note buenísimo el beat amigo y john si la tiene adaptada dale que se explote hey que se note que ya pide tu reo pa que ese culo rebote rebote pégalo bájalo súbelo estoy sin compromiso y hasta el piso sacudelo hey pégalo bájalo súbelo estoy sin compromiso DJ tau la rubia la morocha la turra y la cheta pase a mover el culo tengo la receta y a la camioneta seguro se sube en este es el john si conectado subile el volumen dale que se explote que ya anda buscando candy pantalón se note y dale que se explote que ya pide tu reo pa que ese culo rebote rebote eh muy bueno muy bueno muy bueno amigo muy bueno no atada atada me encantó pota pota me encantó me encantó idos amigo idos los dos osea está muy muy piola ahora muy muy piola atada 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 at